Hola gente de Youtube, hay nueva actualización de Slab Battles, y en esta añadieron un nuevo guante llamado, Track, para poder usar este globe, requerirás de la cantidad de 14.000 slabs, lo que hace Track, es hacer que tu guante se dirija a una persona en especifico, al pasar esto hará un sonido similar al de Jet, y marcará el objetivo con una especie de mira, cuando este impacte contra el objetivo, saldrá disparado por una explosión, también perderás el guante por un pequeño lapso de tiempo, la explosión de Track también puede llegar a afectar a la misma persona que la uso, así que no eres invencible para tu propia habilidad, y si llegas a usar tu habilidad contra un Diamond, Megalod, o Custom, el guante empezará a girar a su alrededor, como si lo estuviera orbitando, aunque después de un tiempo explotara solo, o también si alguien se acerca. ¡Gracias!